Y mirando la realidad y así se escucha su compita Julián Ruiz Mirando mi vida me posea Pensaré no estoy donde yo quiero Pero lo voy a estar en yo solo me gane mi puesto Y nadie me lo va a quitar con el sudor de mi frente Y mis zancudas en el pecho para remangar parejo No me asusta ningún pendejo que les caigo mal es cierto Yo solo me les quedo viendo Y también riendo Me recuerdan lo que me decían Que a nada llegaría a la vocalesca Y a todos aquellos que la abrían Para ser sincero no saben ni de su vida Ustedes que opinan si no saben De las metas que traían Y hay que ser sinceros mi gente Que nada nos cuesta Poco a poco me fui ganando el respeto Gracias a mi esfuerzo Y a todos los que para mi estuvieron Pacas verdes es lo que yo siempre pienso Y es lo que genero Y tu sigues ladrando como perro A mi siempre de morro me enseñaron A ser educado Y no andar envidiando lo que veo Por eso siempre ando generando Pacas duplicando Para comprarme lo que quiero Estas enseñanzas de la vida Me marcaron hoy en día Y piensa quien lo diría El morro del que menos esperaban Que oveja negra llamaban Algún día sobresalía ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video